hola hola mi gente de youtube como esta mi gente linda mi gente bella les habla aquí joan y hoy estamos en un vídeo de genshin impa gente pues ya tenemos el banner oficial de arlequino gente para que me acompañen a verlo bueno metemos a noticias entonces metemos evento y gente como ven arlequino va a venir con linete va a venir con freminé y va a venir con chanlinga y pues bueno de los cuatro estrellas que yo bueno linete no se queda tan atrás también un personaje de anemo muy bueno para bajar resistencia está muy bien pues hace su trabajo bien la verdad que es un poco decente el personaje pero el más decente de todos echa linda gente chanlingas en la unidad más decente de los cuatro estrellas y ojalá pues a que muchas constelaciones de personaje porque hace cuatro es muy buena es un buen soporte y también un buen dps o sea te va a llevar a te va a ayudar a hacer muchas composiciones de esa mujer entre les deseo mucha suerte para la gente que va a tirar por arlequino también esa que nadie ya supongamos ya tengo c4 me faltan dos constelaciones para tener las seis ojalá que cuando la busque a ella al arquino pueda conseguir esas dos constelaciones que me hacen falta gente y bueno como le digo y en el otro cachapón pues vienen o sea en el otro banner en el otro banner vendría liné también acompañado con los cinco estrellas con los cinco cuatro estrellas gente que está muy bien gente o sea hasta la página oficial del juego o sea que ya prontico va a tener esa preciosura de arlequino acá está la lanza de arlequino junto con el arco del inei que están pues en la línea es muy muy bueno también y las armas de cuatro estrellas pues ahí sería la como la más decente las dos más decentes sería la lanza y sería el arco nomás las otras pues casi no las conozco pero no creo que sean tan relevantes pero la lanza así por ahí para también para la misma chanlinga por ahí funciona y el arco también creo que es de recarga de energía ese arco creo no no soy seguro pero si es que si el de recarga de energía ese arco también es muy buena gente y bueno creo que aquí no va a tener con una con una historia principal me imagino no me imagino que sí y esta gente aquí ya la tenemos acá mejor dicho ya mañana tenemos en el ya ya la tenemos mañana ya que agente como éste vamos para los gachapones y faltarían un día con cinco horas o sea que mañana gente ya tenemos arlequino en el juego no olviden que creo que creo que la pre descarga ya puede hacer las de piscis si usted juega en pc o en móvil la pre descarga ya está en la play todavía no está pero en lo que es en móvil y en pc creo que la pre descarga ya está gente para que coloquen la pre descarga de una vez cosa que no tengan que esperar mucho la descarga yo como ven tengo 80 tiros tengo 1436 protógenos me faltan 200 protógenos para llegar a los 90 tiros o sea tengo tengo asegurado el 5 estrellas sí o sí pero me juego el 50 y 50 ojalá tenga suerte y la saque y bueno pues gente los espero los espero mañana en directo estaremos en directo tirando por tirando son 90 tiros ojalá tenga suerte y la saque ojalá saque el personaje y lo pueda disfrutar y si no lo saco pues gente psf tocaría irme para un rinconcito a llorar gente y a rezar a que que ustedes la puedan sacar y la disfruten pero bueno yo estoy con toda la fe del mundo que la voy a sacar y bueno pues mi gente los vemos en la próxima gracias por ver este vídeo adiós bye